¡Esto va a comenzar el árbitro que da la orden! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de fútbol del fin católica! Fecha número 7 Nieto Repartiendo la pelota Díaz Se levanta en bicicleta, atención Aquí está la incursión, está para gol No, se la perdió Cerquita Jota, Jota, Cifuente Periodo largo de posesión de Católica la llevó de aquí para allá Fue ganando espacio y metros en vertical entre toque y toque Hasta este centro que sale con facilidad Y este cabezazo que por poco termina desviando J.J. ahí dentro del área Decía que es letal el potente ariente que tiene Católica Aquí denunciaron 14 años de Facundo Martínez en la Universidad Católica Díaz, el bombazo Bien controlado por parte de Igras Es bueno el recurso Pero también nos cuenta Un poco la historia del partido No está pudiendo entrar Entonces Vamos a buscar de media distancia Porque no está fácil encontrar un callejón Que permita poner a mis delanteros de cara Al arquero Entonces viene el panameño Aquí se saca una marca y luego Fuerte de empeine Remate como alternativa Entra el zurdo de buen pase Aquí trata Quevedo de desmarcarse Buen pase Para Gregorí Díaz ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universidad Católica! ¡Sí, lo hizo el panameño! Y de una forma realmente fantástica Con un recurso técnico que ya lo van a ver Maravillosa, 1 Católica 0 Delfín Qué jugador que es Ismael Díaz La verdad que es jugador de muchísima jerarquía Pero ahora sí Delfín logró tirar un centro con desborde Ya no tirándola a la olla A Nangono hace el recorrido completo Nótese cómo pasa el ataque Y el pase va a ser enquistado de tal manera Que le permite a él llegar aquí Se conquista el intervalo del central más lateral Y tira este centro desde una posición más cómoda Y miren qué manera Lo Patrick Kluivert resuelve el panameño Cuando jugaba en el Barça el holandés Centro de Gregorian Nangono Diagonal al primer palo Y una caricia nada más Con gran capacidad técnica para poner el primero de Católica Que hace días Esperando el centro ¡Peligroso! ¡Queda para gol, para gol, para gol! ¡Gol Romo! Gigantesco lo de Rafael No pasa el peligro Doble oportunidad de bola Se lo come primero de cabeza El zaguero central nazareno Y luego de zurda Salvo impecable ¡Messiniti! Eso se llama ansiedad Eso se llama puro La más clara que ha tenido del fin en el partido Es la primera Gran oportunidad desperdiciada Fuega Fajardo bien abierto en la derecha Mientras la vemos acá ¡Messiniti, no! Así es Nicolás Mezziniti No tuvo más recorrido esa pierna para sacar más fuerza Mira que le queda muy junta Ahí Muy cerquita el cuerpo le quedó Estará la pelota ¡Interesante el cabezazo! ¿Lo aplicaba Minda? Sí, sí, sí Minda que repito Estaba con un rol diferente Tiene una tendencia a meterse entre centrales defensivamente Cuando el equipo está defendiendo Y eso permite que se cierren Mauro Díaz Y el chico moreno Queda dispuesto a la izquierda Ismael Díaz y a la derecha Fajardo Solo en punta queda Cifuentes Es decir Otra vez con el Díaz Díaz en área Ismael puede ser gol ¡Puede ser gol! ¡No! Eras Quedas arriba La orden a Aaron Rodríguez Quiere dejarlo descolgado Para aprovechar ese Adelantamiento Que está haciendo Delfín En aras de ir a buscar el empate Esa es la Universidad Católica Cómo le cuesta Y hay partidos de esta característica De local En su campo Cuando el equipo Puede estar más cerca a él Y él puede convivir dentro del área Son esos partidos que lo distinguen Atención En centro Pasado de narco La pelota Aquí estarón El chino ¿Qué día juega Católica Copa? Católica juega el miércoles Siete de la noche ¡Qué balonazo! Perdón, decías, Ramón Sí, miércoles juega siete de la noche Ante Unión La Calera En Chile Viajan desde Guayaquil Este día lunes Termina el partido Y viajan desde aquí de Manta Guayaquil Mañana salen a Chile Desde el puerto principal ¿Y Delfín, Ronald? El jueves De esta semana Enfrentará a Belgrano Acá a las 21 horas Estadio Jucaico Tres y cuatro días de diferencia Qué remate esto, ¿no? Según intervención Arón Rodríguez El chino Continúa el chino Lord Rodríguez Rodríguez Atención en el área Sí, Arón Sí, Arón Ahí está Arón Arón, Arón, Arón Arón, Arón Está para gol Otro poco No te lo puedo creer Fajardo La sacó del estadio Literal Increíble El panameño Normalmente es muy, muy fino Dentro del área Mete casi que todo Lo que tiene Increíble La sacó del estadio La tiró al mar El panameño De ese lado Hasta el mar, ¿no? Acá la jugada Muy bien, Arón Muy bien Increíble Creo que quiso Meterle fuerte arriba Es decir Que entra al ángulo superior Y por meterle demasiada fuerza Se le elevó Madre Con un mar de piernas Y otra vez Católica en la carga Se arriba Vallecilla Vallecilla ¡Epa! ¡Qué buena jugada! El pase para Fajardo Está gritado Fajardo José José en cara José Golazo Gol 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 ¡Gol de Universidad Católica! Para liquidar esto El panameño José Fajardo Anota la segunda En el partido En una resolución Tremendamente potente Dos católica Cero del fin ¡Qué gol golazo! Hizo el que era más difícil Le metió surda Él es diestro La mete en un ángulo Con una fortaleza tremenda Se había comido uno Cásica de la línea Y acá lo que están reclamando En el banco del fin Es fuera de juego La asistente le dijo Espere un momento Que se va a revisar Va a revisión Debar Es milimétrica A mí me parece Que está habilitado Habilita por allá Por la derecha Cuero Me da la sensación Mano a mano Con Goitea Y mira dónde la mete Qué golazo Golazo El panameño Fajardo Para rubricar Un triunfo Importantísimo Para Católica Que de ganar Los dos partidos Pendientes Que tiene Quedará como Líder solitario Golazo De Fajardo Tercer gol De Fajardo En la Liga Pro 2024 Le había convertido Al Nacional Al Deportivo Cuenca Y en estos momentos Le convirtió Al Delfín Toda la banca De suplentes Cuerpo técnico De Católica Saltó De Sia De Nazarino Se va Se fue Le va a cumplir El tiempo De reposición Y la revitró Que señala La mitad de la cancha Termina 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 El compromiso Victoria De Universidad Católica Dos goles Por cero Ante el elenco De Delfín En condición De visitante Goles de Díaz Goles de Fajardo Que le permiten Una victoria Indiscutible Al cuadro capitalino Y que sigue peleando Ahí en la parte alta